Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy no traemos, o al menos esta mañana, no traemos Gozo War, no traemos Fate, no traemos Caballeros del Zodiaco, sino un vídeo que me acaba de aconsejar visualizar YouTube, que es The Draw My Life, de Tic Tac Draw, y la verdad que el título llama muchísimo la atención, La Terrible Historia del Titán Cronos. Así que si nos parece mal, lo vemos juntos y lo comentamos. Así que vamos a ponernos los cascos, vamos a cambiar la escena y vamos a darle al play. Vamos allá. Muchos piensan que lo primero que surgió en la mitología griega fueron los dioses, pero no. Bueno, hay que decir una cosa, antes de continuar y perdonad por ir parando. Sí que la gente se tiende a pensar que lo primero son los dioses olímpicos, pero no. Existe la génesis del cosmo, la cosmogonía, la teogonía, que es el origen de los dioses, y la antropogonía, que es el nacimiento de los hombres. Por ejemplo, la mitología griega, como muchas, tiene ese inicio, tiene ese principio en el caos. Y no es el caos de destrucción, no, es una especie de vacío. Y de este caos surgen distintos seres, que son como los primordiales. Érebo, Nix, Tártaro, no se sabe bien si Gea salió con caos o era descendiente de caos, pero bueno, Gea es la madre de los titanes y titánides, de los cíclopes, de los hecatónquiros, y se supone que es la pariente de todo. Entre ellos podemos destacar a tres, Urano, la representación del cielo, Gea, la representación de la tierra, y Ponto, la representación del mar, hijo de Gea, que engendró por sí misma sin emparejarse. Bueno, Gea engendró ella solita, como Nix hizo también, pero en este caso Gea tuvo solita a Ponto, que es como la personificación de los océanos, y Urano, que es el cielo que envuelve la tierra. Roce sale el cariño, y Gea dio a luz de Urano a los otros once. Zeo, Crio, Hiperión, Japeto, Thea, Rea, Temis, Nemosine, Febe, Tetis, y el último de ellos, Cronos, del que vamos a hablaros hoy. El chico malo de la familia y que le tenía un odio inconmensurable a su padre. Bueno, suele pasar que en la mitología griega los pequeños, los hermanos pequeños, son los que van a por los padres. Pero espérate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Realmente, los titanes son doce, que son Oceanotetis, Zeofebe, Japeto, Crio, Hiperiontia, Nemosine, la madre de las nueve musas, que estuvo noche sin parar con Zeus. Por otro lado, Temis, la justicia, y Cronorrea, que son los padres de los olímpicos. Pero existe un décimo tercer titán, bueno, titánide, es Dione, que en algunas versiones sobre el origen y nacimiento de Afrodita, pues a Dione la hacen madre de la diosa de la belleza. No hay que confundirlo con Crono, el dios de las edades y del zodíaco. Vamos, el del tiempo. Y bueno, algunos estaréis pensando... Bueno, a ver, el tema de Crono, Cronos, es por un error de la transcripción, pero el Crono, padre de los olímpicos, sería la personificación del calendario, de las cosechas, sobre todo marca lo que es el calendario agrícola. Mientras que Cronos, que lo hacen el señor del tiempo, sería el esposo, sería el consorte de Ananque, que sería como lo inevitable, pero digamos que nos estamos metiendo también en los mitos sórficos. Pero bueno, estoy ya... Pensando, ¿yo conozco más titanes? Pues sí, pero esos ya son hijos de los que os acabamos de decir. Y es una pena, pero nos llevaría mucho más tiempo hablaros de todos ellos. Así que tendremos que hacer otro vídeo si estáis interesados. Efectivamente, los titanes tuvieron descendencia. Por ejemplo, Japeto tuvo a Prometeo, Epimeteo, Menecio, Atlas... Por ejemplo, también estamos hablando de descendientes como Palante, Persés... Que muchos de ellos los conocéis del God of War. Y estos, a su vez, también tienen hijos. Deucalion, Pirra, Asteria, Leto, incluso Écate... Gea y Urano ya no se llevaban bien, pues éste no permitía que sus hijos vieran la luz del sol. Así que Gea trató de convencer a sus hijos de que asesinaran a su padre. Pero el único que quiso hacerlo fue Cronos, que con una hoz que le había dado su madre, acabó con la vida de Urano. Bueno, a ver, regamos que Gea estaba triste porque lo que hacía Urano padre, Crono hijo, lo que hacía Urano con sus hijos era... ¡Ay! Los cíclopes, oh muy feos. Los cíclopes tenían el don, tenían el talento de ser grandes herreros, de ser grandes forjadores de armas, herramientas. Los hecatónquiros, pues eran unas bestias, pues de cincuenta cabezas y cien brazos, pues que no eran tampoco muy vistosos. Entonces los encerraban el tártaro. Y los titanes y titánides, que eran más bonitos, eran más guapos, también acababan allí. Así que Gea estaba triste porque toda su descendencia, pues estaba encerrada. Así que habló con todos sus hijos. Ninguno quería enfrentarse a su padre, menos Crono. Que le dio una hoz con una especie de material irrompible, súper fuerte. Y no es que lo matase, sino que le cortó los genitales. Le cortó los genitales que era como perderlo todo. De esta pelea surgieron los gigantes, una especie de hombres de muy grandes dimensiones e increíblemente fuertes. Las erinias, unas fuerzas divinas encargadas de castigar a los criminales en vida, representadas por mujeres con serpientes enredadas en el pelo, que lloraban sangre y portaban antorchas y látigos, también conocidas como las furias. Las melias o las ninfas primordiales, que son consideradas las ninfas más antiguas, tanto por ser hijas del cielo y la tierra, como por ser las primeras en caminar con libertad en el mundo. Y también Afrodita, la diosa del amor. Bueno, es muy curioso porque cuando Crono le corta los genitales a Urano, sale sangre, brota sangre que cae sobre la tierra. Y ahí es cuando nacen los gigantes, que se van a enfrentar a los olímpicos. Por otro lado, surgen las erinias, también llamadas euménides, que castigan y vengan los distintos delitos, los distintos crímenes. Por ejemplo, tenemos a Alecto, que va por temas morales. Tenemos a Megera, que va contra las infidelidades. Y Tisífone, que realmente va contra esos daños más de sangre. Sí que se representan de manera terrible, porque no vamos a olvidar que son unas divinidades primigenias, viejas, antiguas, muy vinculadas a los castigos, a los delitos. Y entonces tenían que causar pánico, pavor, terror. Por otro lado, están las ninfas de los fresnos, que, curiosamente, estos cuatro grupos, Afrodita es la diosa del amor, pero todos ellos están vinculadas con la guerra. Todos están vinculados con la guerra, los gigantes, con la guerra y con la sangre. Las propias erinias, os preguntaréis, ¿y las ninfas de los fresnos? Pero si se las ve súper kawaii, súper majas y súper simpáticas. Bueno, pues se cuenta, porque esto lo escuché en un curso, que me pareció muy interesante y que mencionaban el Gozo Worm, fue una ponencia muy interesante, lo que pasa que no la pude terminar de ver. Mencionaban que estas ninfas de los fresnos, el propio árbol, la madera, estaba destinada para diseñar armas. Y evidentemente, pues sabemos que Afrodita está muy unida a la guerra, porque es amante de Ares y, por otro lado, tiene sus hijos daimons y fobos, que son el terror, el pavor y la batalla. Tras derrotar a Urano, Cronos encerró a las bestias creadas a partir de la lucha y ascendió al trono de los dioses junto a su hermana Rea. Y así comenzó la época dorada de su reinado. Denominada así porque no existía la inmoralidad y todo el mundo hacía lo correcto. Las edades del hombre, que evidentemente hay muchos autores, muchos poetas, pues que hablan de distinto origen de la humanidad. En este caso, pues existían cinco edades, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, luego que se divide en dos y la edad en la que estamos nosotros, pues que es caos, destrucción, maldad y todo. Y entonces la edad de oro, que es donde gobierna Cronos, digamos que no solamente fueran perfectos, sino que tremendamente buenos y demás, sino que tampoco sabían lo que era el sufrimiento, no sabían lo que era el dolor, no sabían lo que era la muerte. Se empezó a tener hijos con Rea, que son los primeros de los dioses griegos conocidos actualmente. Deméter era Estia, Hades y Poseidón, pero él se los tragaba a todos nada más nacer. Evidentemente sabía que había una profecía que uno de sus hijos lo derrocaría, lo destronaría como hizo Crono con Urano. Urano se obsesionó, Crono se obsesionó y en vez de dejarlos cerrados se los comía. Pues Gea advirtió a Cronos de que uno de sus hijos sería el causante de su derrota. Rea, cansada de esta situación, escondió al sexto hijo, Zeus, y le dio una piedra en su lugar. Crono se la tragó sin desconfiar. Zeus fue criado por una cabra que vivía junto a unos curetes, bailarines armados que daban gritos y palmadas para tapar los lloros de Zeus. Hay que destacar que la piedra con la que engañó Rea a Crono es el ónfalo. Es el ónfalo que justamente cuando Zeus ya se hizo adulto, cogió dos águilas, una en cada extremo de la tierra y donde se encontraran sería el centro. Y ahí puso el ónfalo, esa piedra. Y por otra parte, cuando Rea dio a luz a Zeus, Gea se lo llevó a Creta. Y evidentemente también depende de cada autor con quien nos quedemos. Se habla de que Amaltea realmente era una ninfa, no era una cabra, que también estuvo al cuidado de otra ninfa llamada Drastea. Otras versiones de esta historia cuentan que fue criado por ninfas colgadas de un árbol, ya que Cronos gobernaba sobre la tierra y el cielo y así no estaba en ninguna de las dos. Algunos, sin embargo, dicen que fue criado por Gea a escondidas de Cronos. El caso es que cuando Zeus creció se enfrentó a Cronos y le hizo regurgitar a todos sus hermanos con un veneno que le había dado su abuelita Gea. Otros hablan de que fue la propia Metis, la primera esposa de Zeus, que era muy inteligente y entonces le dijo, pues puedes hacerlo. Y hay otros que hablan de que Nyx, la noche, fue el que le metió el gusanillo a Zeus de destronar a Cronos. También liberó a los Hecatónquiros y a los Cíclopes del Tártaro, el profundo abismo en el que los había encerrado Cronos. Estos crearon para Zeus sus famosos rayos, también el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Tras ser liberados, lucharon juntos contra Cronos y el resto de titanes en una guerra conocida como la Titanomaquia. Una vez derrotados, estos fueron encerrados en el Tártaro. Algunos de los titanes tuvieron un final diferente, como Atlas, que fue condenado a cargar con el cielo para toda su eternidad. El destino de Cronos tras ser vencido varía mucho según quien lo cuente. Por ejemplo, la Titanomaquia fue la guerra que duró 10 años en la que enfrentó a los dioses olímpicos contra los titanes. Pero no se sabía quién iba a ganar. Así que Gea habló con Zeus y dijo, si liberas a mis otros hijos, posiblemente vayáis a ganar. Así que Zeus liberó a los Hecatónquiros, a Coto, a Briareo y a Giges. Estos son los Hecatónquiros que con su fuerza bruta y la capacidad que tenían de tirar piedras tan rápido, pues vencieron a los titanes. Y luego los herreros, los forjadores, los señores de la fragua, los cíclopes, que eran estéropes, arges y brontes, diseñaron las armas de los dioses, que curiosamente fueran para los hermanos y no para las hermanas. Y gracias a ellos vencieron. Gracias a ellos acabaron con los titanes. Y quienes habían participado en el enfrentamiento fueron mandados al tártaro. Menos Atlas, que como líder de los titanes, acabó siendo castigado por toda la eternidad sujetando la bóveda celeste. En otras versiones es encarcelado con los demás titanes. En otras se queda encerrado para toda la eternidad en la cueva de Nyx. Y en algunas incluso es liberado del tártaro por orden de Zeus y convertido en rey del Eliseo. Es verdad, yo lo de Nyx no lo tenía ni idea. Eso tengo que consultarlo, tengo que buscarlo, porque no sabía que estuvieran en una cueva con Nyx. Sí es cierto que al principio acabó en el tártaro, junto con aquellos que se habían enfrentado a los olímpicos, los que no habían participado en la guerra, pues no les pasó absolutamente nada. Pero en el caso de Cronos sí que acabó en el tártaro y luego acabó de gobernador en los campos elíseos. Nos pasó a la posteridad como el devorador de hijos, pero también como dios de las cosechas y fue representado por varios artistas, como Francisco de Goya, Rubens o Giorgio Vasari. Incluso representaciones que nos quedan tan lejanas como el supervillano intergaláctico Galactus, el devorador de mundos de Marvel Comics. Por no mencionar su aparición en World of War 3, como uno de los jefes que hay que derrotar. Y no nos olvidemos de la serie Ataque a los Titanes, que aunque no aparece nuestro compi, sí aparece la figura de los titanes asolando a la humanidad. La historia de Cronos es una de las bases más importantes de la mitología griega, y a nosotros nos ha parecido de dimensiones colosales. Esperemos no ser los únicos. Pues está chulo el vídeo. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Pues está muy chulo. Es un resumen, cuatro minutos y medio, muy interesante sobre Cronos. Que realmente le corta los genitales a Urano, pero por lo demás está perfecto, porque es el origen de cómo los olímpicos gobiernan y la base de todo. Está muy bien, está muy bien, la verdad. Y bueno, espero que hayáis aprendido un montón de cositas y que nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!